Lo que se intentó hacer esta vez fue que la producción catamarqueña, que es mucha y es amplia y generalmente no es conocida ni siquiera por los propios catamarqueños, muchos no saben lo que se fabrica y lo que se produce en nuestra provincia, pueda tener un espacio exclusivamente para ello en el predio ferial, que es el predio que está acorde para ello, y dejarle a lo que es la parte de cultura y turismo la parte plena de lo que es el poncho y las raíces catamarqueñas, que poco tienen que ver, por ejemplo, con la producción de heladeras, con la producción de lavarropas y cosas que se hacen en la provincia. Nosotros queremos mostrar la otra Catamarca que nos muestra por ahí la fiesta nacional del poncho, que es las artesanías, nuestra cultura, nuestras raíces. Por supuesto que en la expo productiva también van a haber artesanos, van a haber gente de dulces, confiteros, de aceitunas, de olivo, de aceite de olivo, vid, vineos y demás. Pero también queremos mostrar el resto de la parte productiva de Catamarca y para ello necesitábamos un pabellón con más stand que no disponía la Secretaría de Turismo y Cultura para nosotros. Nosotros nos daban una pequeña parte y no podíamos abarcar toda la producción que el ministerio quiere mostrar en la fiesta del poncho. Nosotros preferíamos dejarle a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Cultura lo que es la fiesta del poncho para ello y que puedan mostrar las raíces catamarqueñas. Y para nosotros la expo productiva en septiembre mostrar todo lo que se pueda mostrar de nuestra provincia. Hay muchos comprovincianos que no conocen todo lo que se hace acá, entonces nosotros necesitamos un espacio exclusivamente para mostrar lo que se produce en la provincia. Tanto del sector ganadero, vitivinícola, nogalero, del olivo, como es también el sector fabril que es amplio y nosotros necesitamos difundirlo. Esta feria no solamente se va a hacer para el público catamarqueño, para que pueda conocer, ir, comprar productos, sino también se va a hacer con una mirada puesta en las provincias y países limítrofes. Cosa que se puedan armar, rondas de negocios importantes. Una ronda de negocios no significa solamente que puedan venir a comprarnos nuestros productos a la gente de afuera, sino también la intención del ministerio es que puedan venir a ofrecernos tecnologías, insumos, maquinaria. Es decir, que una ronda de negocios es amplia y eso es lo que intentamos hacer con esta expo productiva en conjunto con la expo olivo que se realiza cada dos años y coincide justamente ahora este año con la expo. Con esta expo productiva que se va a hacer. Va a ser una expo productiva dinámica porque va a abarcar también la expo olivo y estamos tratando de organizarla de la mejor forma posible y esperamos en los años siguientes poder seguirla realizando en forma separada de lo que es la fiesta nacional e internacional del poncho. Sí, a nivel nacional hay una baja en la demanda del sector industrial casi en todos los rubros. Estamos expectantes por lo que va a suceder en los próximos meses en cuanto a ver si esta caída ya se empieza a estancar y empezamos de nuevo la etapa de crecimiento. Sin embargo, hay muchas empresas que aún así no han tenido una baja importante y siguen invirtiendo en nuevas maquinarias. Ayer, por ejemplo, estuve recorriendo la fábrica Lombí de lavarropas. Una línea nueva montada en estos días terminan en mediados de agosto de aproximadamente 10 millones de dólares, máquinas traídas de Italia y de Inglaterra. Algo realmente asombroso. Lo mismo está ocurriendo en la empresa algodonera El Valle, en Arcor en Recreo. Pero muchas empresas siguen con FECAD, siguen apostando e invirtiendo en la provincia a pesar de ya no tener con la promoción industrial ni ningún beneficio de los que teníamos a nivel nacional. Y manejándonos ya con los beneficios de nivel provincial como son los que tenemos ahora. Nuevas líneas de crédito, beneficios laborales, beneficios fiscales, subsidios al flete. Son las herramientas de las que disponemos nosotros acá, para seguir sosteniendo y apoyando la industria que está, como así también las nuevas inversiones. ¿A dónde se realizaría la expo? La expo productiva se va a realizar en el predio ferial Catamarca del 11 al 14 de septiembre. Esperamos la convocatoria no solo de todos los sectores productivos de Catamarca, también de los intendentes que acompañen esta expo, así puedan traer a sus propios industriales que tienen cada uno en su zona. Ahora va a haber una reunión con cada uno de ellos, donde se les va a explicar el formato de la expo y cómo pretendemos que ellos convoquen también a los productores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!